Nos quisimos venir para el oriente antioqueño. Llegué hasta el Parque de la Ceja a explorar las curvas que van más allá de su carretera. Hoy exactamente le voy a hacer énfasis en el municipio de El Retiro. Hoy me vine hasta Marinilla. Y ya ustedes lo van adelgazando a medida que vaya haciendo. Estas flores no solamente son de exportación, aquí también se exportan sentimientos, emociones. Este postre lleva hasta crispetas. Ah, ¿no? ¿Son crispetas? No. ¿Qué es eso entonces? Alegría. ¡Alegría! 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 Medellín, let's go Medellín. Let's go Medellín. Let's go Medellín. Let's go Medellín. Nos quisimos venir para el oriente antioqueño. Aquí hay muchos municipios por conocer, pero hoy exactamente les voy a hacer énfasis en el municipio del Retiro. Por eso, pues les quise traer una compañía bien especial. Él es Carlos Mario, uno de los guías del Oriente Antioqueño. Tiene mucha información y nos va a llevar a conocer varios lugares del Oriente. Carlos Mario, pues bienvenido. Usted es nuestro guía el día de hoy. Nos va a acompañar. Para comenzar, si estamos en la ciudad de Medellín, ¿cómo llegamos allí al municipio del Retiro? Bueno, viniendo de la ciudad de Medellín hacia el Oriente Antioqueño, por la vía de San Diego, Las Palmas, vía de conexión al municipio del Retiro, digamos puerta de oriente por este sector. Un municipio de clima templado, con todas las opciones para disfrutar y hoy en especial estamos en el Péncil de la Abuela. Vamos a disfrutar un desayuno tradicional, una tradición ancestral y herencia de la Abuela. Nosotros desde mi abuela, Belsabé Castaño, ella inició en 1955. Péncil significa jardín encantado o jardín delicioso, porque no es con C, sino con S. Es más como una palabra, mi abuela decía que era más como francés, algo así. Y seguimos después con la tradición del Péncil y muchas personas han vuelto al Péncil, porque en su momento eran personas jóvenes o niñas, entonces están como recordando nuevamente esa tradición de la Vuelta a Oriente. Sencillamente me quedé sin palabras, deliciosas las arepas de chocolate de acá. Y de este restaurante pues los voy a invitar para que me acompañen, vamos a ir a un taller de artesanía. Don José Saldarriaga creo que se llama el señor, él pues todavía tiene allí una fábrica como de cerámica, todo lo hace en un manual, vamos a conocer este taller. Mi taller es todo totalmente cerámica hecha a mano, trabajo todas las técnicas ancestrales, desde el pellizco, el rollo, la placa y también una de las más modernas o de última generación son los tornos, el torno eléctrico. Y aquí vamos a tener un pequeño taller y una demostración con lo que son las técnicas ancestrales del pellizco, la placa y grabar en la placa algunas texturas. Bueno, lo más esencial, el amasado del barro, un buen barro, hay que estar bien amasadito para ese proceso y la disposición, no hay nada complicado, es simplemente el modelado a través de las manos, es modelar con sus propias manos una vasija como lo hacíamos y como hacían los indígenas. Vamos a trabajar las técnicas del pellizco, vamos a ver cómo nos sale esto. Entonces vean, aquí tenemos la bolita y vamos a hacer con el dedo, le vamos a hacer esto, esto es la operación. Hay miles de posibilidades con el barro, demasiadas, no hay nada imposible con el barro. Le van a dar vueltecitas así y ya ustedes lo van adelgazando a medida que vaya haciendo. Aquí lo voy, miren cómo me está quedando. Primero trae maestro. Miren con lo que me sorprendió el maestro. Maestro, ¿usted qué nos trajo ahí? Aquí les traigo una agua aromática hecha con las propias hierbas aromáticas que cultivo en mi jardín y de hecho las vasijas todas son hechas también en el taller. ¿Cómo va la tarea que nos dejó, miren? Muy bien, eso va muy bien. Perfecto toda la técnica que cada uno ha hecho. Vamos a llevarla entonces al horno. Aquí más o menos permanece en el horno de 5 a 7 horas en bajo en este pequeño. En este horno grande, cuando son más vasijas, permanece de 4 a 7 horas. Los acabados, como pueden ver, yo soy de mucho color en la parte que es decorativa y utilitaria. Ahora vieron en aquel lugar lo que son las esculturas que ya el color es más natural y es un color más neutro. Estas piezas son construidas con barro que traigo también de raquia. También tengo barro del Carmen de Oral, tengo barro de Guayabal, tengo de la Comuna 3 de Medellín también para parques de esculturas o materos. Aquí vamos a mirar y vamos a ir sacando la pieza, cómo nos quedó el color ya horneado y está totalmente ya horneada. Ya tiene otro timbre diferente y vamos a ver los tonos de color que van sacando, dependiendo de cómo esté pegado a la resistencia y nos va dando estos tonos también. Ya terminé de vivir la experiencia acá donde el maestro, hicimos esa artesanía, se me fue el tiempo volando realmente. Ahora los voy a invitar para que vayamos a hacer un pequeño recorrido por el Centro Histórico del Municipio del Retiro y luego vamos al parque de esta localidad. Listo Carlos, ya estamos en el Centro Histórico que podemos encontrar en este lugar, camino al parque principal. Una combinación de lo colonial y lo republicano, colores, vida y con un pasaje que nos va a llevar al parque principal. Más o menos cuántas cuadras son de este centro histórico? Desde la capilla Nuestra Señora de los Dolores y San José vamos a subir por la vía principal o calle Riala del parque principal, el parque Santander. Y ahí encontramos aproximadamente 15 viviendas, 20 viviendas con esas características y vamos a encontrar un entorno de tradición. Después de haber recorrido un poquito el parque, de haber dado una vueltecita, les va a hacer una propuesta. Acompáñenme, voy a ir a almorzar a un restaurante que queda tan solo a media cuadra del parque. Es literalmente nuevo, pero lo están vistando mucho. Se llama El Balcón Azul. Allá se ve. Vamos a ver con qué propuesta gastronómica nos van a sorprender. Y que lo que encontramos allá, que es tan famoso. Esta era la casa de uno de los socios que se llama Pablo Estrada. Estábamos sentados ahí abajo, en el comedor de él, estaba en la habitación. Uno de ellos dijo, ve, montemos un restaurante. Después dijo, como que acá sería bueno un restaurante, pero no se le paró bola. A la semana ya estábamos con amigos, con posados, con familias que vinieran con la cocina pequeña acá. Eso fue hace ocho meses, atendiendo dos reservitas al día. Pero siempre tenemos en cuenta que siempre se da el mismo concepto de que se sientan atendidos por un anfitrión, no por meseros. Porque nosotros mismos los atendemos. Lo que es la gastronomía que nosotros manejamos siempre ha sido muy colombiana. Una esencia muy tradicional y muy típica. Pero también combinado con lo que es lo de autor y lo gourmet. Tenemos en el momento pacífico, que es una chuleta bayuna panada en panko. Viene acompañado con un chupe de mazorca y camarón y un platanito, un burra bocalado. Tu ver, ¿qué es lo mejor después de un buen almuerzo? Un buen tinto. Para mí un buen tinto. Un café de origen, un café colombiano, un café que se deguste con algo dulce. Con algo que nos ayude a un poco de calorías y de energías. Porque hoy en el retiro tenemos una llovizna. Pero se hace parte del plan de disfrutar en el Oriente Antioquista. ¿Cómo se llama el lugar donde lo vamos a tomar el tinto? Bueno, vamos a continuar a Le Montañeré. Es una propuesta de, digamos, de cafés de origen. De diversos cafés de origen. Aquí tenemos variedades de café 14. Tenemos cafés de 52 lugares del país. Y en este momento nos trajeron un café de dos lugares de fuera del país, que es Puerto Rico y República Dominicana. En variedades tenemos 14, que es el palo. O sea, tenemos 14 diferentes variedades de café en su especie. Y tenemos en total más de 50 tipos de café. Porque de cada origen de lugares del país traemos diferentes procesos, diferentes tostiones, diferentes secados, más las variedades. Es el único lugar en Colombia en el que usted puede entrar y tomarse más de 50 tazas diferentes de café. Este café de Sonson se llama Rancagua. Es uno de los cafés de oriente que más se busca en la tienda. Estuvo más o menos desaparecido un año, pero ha vuelto ya con cosecha. Recuperamos como el cultivo. Entonces, ya lo vamos a preparar. Sergio, ¿cómo se toma un café? ¿Sin azúcar, sin aguapanela, con aguapanela? Agua y café, sin nada. ¿Para poder cogerle el café? Se debe tomar así. Ahora, ¿cómo se toma el café? Como a uno le guste. Con azúcar, con panela, con chocolate, con lo que uno quiera. Se debe tomar sin nada, pero se toma como uno quiera. Bueno, tomémonoslo cuando te dé azúcar. Pero primero, ¿me lo pruebas sin azúcar? Claro que sí. Vamos a probar un brindis aquí. Con café. Café colombiano, del oriente. Sí. Delicioso. Pues nos tocó pecar con este postre. Mira allá. Lo dulce, con un tinto. Para que más. Bueno, sigamos andando por el municipio del Retiro. Ya hemos visto todo lo que hay para hacer acá. No solamente el parque. Vamos a ver qué más nos van a llevar a conocer. Bueno, señora Yolanda, muchas gracias por recibirnos al Club Correcaminos, que es el gestor de muchas de las acciones sociales en el territorio. Una escuela para todos. Y en estos momentos, una mejor escuela. La de destacar la tradición ancestral de la talla de la madera de los calados y acá en especial con los niños a través de este proyecto llamado... El programa acá se llama Artes y Manualidades Correcaminos. Son chicos que ya estuvieron en Pinochos y ahora están en un nivel un poco más avanzado. Inicialmente los niños los atraemos a Correcaminos a través de la bicicleta. La bicicleta realmente es el enganche para que ellos lleguen acá. Y ahora lo que estamos montando es una escuela de artes y oficios. En esta parte está toda la elaboración de la madera. Y acá en un segundo espacio vienen los chicos a pintar. En este momento estamos elaborando unas manualidades para la empresa Regisplar. Hace aproximadamente un mes elaboramos otros 150 rompecabezas, entre rompecabezas y juegos y archivos para otra empresa. Entonces también por medio de esto nos apoyamos nosotros y apoyamos para ir consiguiendo, adquiriendo más recursos para el programa. Nosotros lo que hacemos es que le pasamos propuestas al cliente. Ya si el cliente quiere algo diferente, se le puede hacer. Claro que sí. Bueno, vamos a hacer el portallaves. ¿Qué necesitamos para el portallaves? El trozo de madera está de diferente medida. ¿Listo? Vamos por partes. El primer paso va a ser la pulida de la madera. La madera que están trabajando ahí es roble. No es una madera que no es nativa de acá del municipio, pero la madera que más utilizamos acá es el pino. Lo que vamos ahora a hacer es que le vamos a finalizar ya nuestro trabajo, nuestro perchero. Vamos a hacer el huequito para que pueda, para colgarlo, ¿cierto? Excelente, ahí nos quedó. Quedamos ya con un perchero listo. Percheros del retiro. Para ir finalizando nuestro recorrido, vamos a entrar a Casa Enzo, que es una casa-museo. Está cerca del parque, realmente tiene cuatro casitas del parque. Vamos a ver qué nos encontramos por acá. Comenzamos al frente, en una casa al frente, duramos un año, aquí abrimos hace casi dos meses. Nuestro objetivo, primero, es que sean artistas colombianos, no necesariamente locales, aunque tenemos locales, pero son principalmente colombianos. Hay tres, cuatro salas, vamos rotando las exposiciones en las salas. Una exposición dura aproximadamente dos meses, mes y medio, dos meses. De pronto esta lleva casi un mes, pero el pasado mañana inauguramos otra sala con otro diseñador. Entonces, eso es eso. Son diseñadores o artistas, algunos reconocidos, otros estudiantes, gente que está comenzando el proceso, pues jóvenes artistas, jóvenes diseñadores, pero principalmente nos interesa que sean colombianos. Específicamente nosotros sí estamos concentrados y especializados en la promoción, divulgación del arte y el diseño. Es básicamente nuestro objetivo. ¡Suscríbete! 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 Hoy me vine hasta Marinilla, un pueblo del Oriente Antioqueño del que me han hablado súper bien. Hoy vine a hacer una ruta cultural, gastronómica, turística por este maravilloso pueblo. Estoy aquí en el parque principal, al frente de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción. Hoy me voy a encontrar con un guía turístico, nacido y criado en Marinilla. Lo tengo aquí conmigo. ¡Hola, Emanuel! Saluda a nuestros televidentes y a nuestros ministerios. Hola a todos, bienvenidos a una tierra mágica. Bienvenidos a Marinilla. Cuéntame ahora con el túnel del Oriente, ¿a cuánto queda este municipio de la Cabicera Municipal de Medellín? Bueno, nosotros estamos a 45 minutos prácticamente. Somos un nuevo barrio de Medellín. Sí, prácticamente porque uno antes cogía la Medellín-Bogotá, ¿cierto? Más o menos, ¿a cuánto queda cogiendo la Medellín-Bogotá? La Medellín-Bogotá queda más o menos a una hora, una hora y veinte, depende de cómo esté el tráfico, pero digamos que sigue siendo relativamente cerca también el municipio. Emanuel, mira, ¿a quién tenemos aquí? Yo estoy viendo aquí un monumento en la plaza principal, ¿cierto? Sí. ¿Quién es este? Bueno, aquí tenemos a nuestro presbítero Jesús Mateo Toro. Fue un presbítero que ayudó a que las personas tuvieran la oportunidad de educarse, la formación de colegios, fue un líder social del municipio porque también ayudó a los más necesitados del municipio, entonces hace parte de nuestros personajes icónicos como por esos aportes tan importantes y tan valiosos a la construcción de lo que somos los marinillos. ¿Dónde vamos a ir a continuación? ¿Vamos a comenzar nuestro tour? Claro que sí, bueno, vamos a ir al lugar más típico para abrir nuestro día de Marililla, entonces, ¿qué tal si nos comemos algo de maíz? Me encantaría, obvio, hay que empezar a probar todos esos productos que son originarios de aquí porque también tengo entendido que Marililla es un pueblo que sigue conservando muy bien su cultura, ¿no? Claro, o sea, Marililla es un pueblo, no es tradicionalista porque eso es diferente, es un pueblo de tradiciones, se siente orgulloso de sus orígenes y los conserva y les gusta transmitirlos, yo creo que eso es bastante bello. ¿Cuántos habitantes tiene Marililla hoy en día más o menos? Bueno, en ese momento se nos creció la casa, somos más de 70 mil marinillos ya los que estamos por acá y los que hay por fuera, muchos más. Ya llegamos aquí al lugar donde vamos a desayunar, se llama Los Cascarillos y nos espera un tamal, a ver, Manuel, cuéntanos de qué está hecho este delicioso tamal. Bueno, el tamal está hecho de maíz trillado blanco, tiene unos condimentos especiales, tomate, cebolla y bueno, nos demoramos casi que dos días para preparar el tamal. ¿Dos días? Dos días desde que se empieza a cocinar la masa hasta que lo tenemos en la olla y nos lo podemos comer. ¿Y estos buñuelos de qué están hechos? Parecen súper artesanales. Bueno, estos buñuelos son de una variedad de maíz poco conocida que se llama maíz capio, son mucho más brocantes, tienen un sabor único. ¿Esa arepa también es de ese maíz? Sí, se conoce como bizcocho arriero y era un bizcocho que los indígenas y los arrieros utilizaban para las jornadas y los viajes muy largos. Estos son los tres productos de maíz capio que vamos a probar el día de hoy. Un dato adicional sobre el maíz capio es que es un maíz muy escaso porque da cosecha solamente una vez al año. Hay que esperar alrededor de nueve meses para obtener este maíz. Adicionalmente, sabemos que es un maíz que el grano es muy pequeño, pero es muy sabroso y muy arenoso, vamos a comprobar. ¿Cómo es su sabor? A ver si es como dice Emanuel. Este pan es sabrosísimo. Parece como un pan de queso, ¿no? Es muy parecido a un sábado. O no, no tiene nada que ver. ¿Cierto? Pero tiene un sabor demasiado peculiar. Me recuerda, no significa que sea igual. El buñuelo de maíz capio, aquí lo tenemos. Demasiado esponjoso, no sé si ahí lográis ver. Deliciosísimo también. Es duro, pero está muy rico. Esto queda muy bueno con chocolate y bizcocho arriero. Bizcocho arriero, marinilla. Bueno, aquí está nuestro tamal. Se demoraron dos días para cocinarlo. Debe de estar delicioso. Ya está. Chocolate caliente también. Tapabocas, Romero. No, tapabocas. Don Julio, ¿cómo le pareció el desayuno? Excelente, muy bueno. ¿Cuál fue el tamal que le gustó? Vea, se los he comido todo. Me gustó la tejita. Me encantaron los buñuelos. Delicioso el pan. El tamal, estoy acostumbrado a otro tamal, pero es la oportunidad de uno probar unos nuevos sabores. Emanuel, ¿cuánto nos ha costado este desayuno? No, eso es muy barato. Tamal, teja, buñuelo, chocolate y pan, 8 mil pesos. 8 mil pesos ese desayuno artesanal aquí en el parque principal de Marinilla. Yo te he visto comerte unas cuantas tejas, ¿eh? Me comí como dos o tres. Están muy deliciosas. Vamos a continuar con nuestro tour. Vamos a seguir conociendo Marinilla. Llegamos a la fábrica de guitarras de Marinilla. Está ubicada en toda la Medellín-Bogotá. Se llama En Sueño. Es un lugar que tiene demasiados años aquí en este municipio y también muchísima tradición. Hoy vamos a poder ser partícipes de cómo es ese proceso de elaboración de este instrumento maravilloso que significa alegría, que significa amor, significa serenatas, fiesta, significa compartir melodías y momentos con las personas que apreciamos. Vamos a poder instalar las cuerdas de la guitarra. Vamos a conocer todo este proceso. Así que acompañadme porque vamos a entrar. En este momento estamos en uno de los lugares más especiales de Marinilla y que más hacen mágico a Marinilla porque es una tradición familiar que viene desde 1860. Esta es la fábrica de guitarras e instrumentos de cuerda en sueño musical. La inició el señor Isaac Arbeláez en el año 1860 en el municipio de San Vicente. Cuando él de un evanista español que andaba reparando por aquel entonces la iglesia, aprende ese oficio, aprende ese arte, lo hereda, lo toma y se lo transmite a la familia. Don Lázaro Arbeláez, que es hijo de él, va a ser el que va a tomar la tradición, pero él es el que le va a dar más fuerza porque va a ser el que va a elaborar la mayor cantidad de instrumentos de cuerda y sobre todo él va a elaborar, aparte de guitarras, de tiples, de bandolas y de cuatro llaneros, va a elaborar también pianos. El patriarca que actualmente vive es Don Luis Arbeláez. Él es el padre de Luis Adolfo Arbeláez, que es el encargado en ese momento del taller y el chico que nos estaba acompañando hace un segundo, que es Carlos Andrés Arbeláez, que sería, que se completaría para, es un total de cinco generaciones de la tradición de guitarras en sueño musical. Ellos elaboran guitarra clásica española, que es un instrumento que ustedes pueden apreciar acá. Pueden encontrar también tiples, el tiples es un instrumento únicamente y netamente colombiano. Es con el que se toca nuestra muy querida y tradicional música andina, los bambucos, las carrangas. Encontramos también ukeleles y bandolas, que las bandolas son un instrumento español con el cual se toca flamenco. Las guitarras toman más de un año en elaborarse. Desde que les traen la madera, ustedes mismos la preparan, ellos la preparan y la guitarra ya como tal, cuando ya se sacan como las láminas para la elaboración, se demora un mes en todo el proceso. El último paso, que ya sería la instalación de las cuerdas, que van a provocar que la caja acústica tenga sonido. Sí, esto es lo último que se va a hacer. ¿De qué material son estas cuerdas? Es nylon. Nylon, listo. ¿Hay algún otro material? Nylon, encordado de acero también. Pero para esta guitarra, que es una guitarra clásica, le vamos a colocar un encordado de nylon. Ok. Bueno, entonces. Yo te voy a ayudar. A ver. Vemos acá. Yo voy a colocar esto, esta es la primera, se coloca la segunda. Listo. Vale. Entonces, la paso por debajo. Entro acá. ¿Cuántas vueltas? Una vueltas. Aquí. Y ella no se suelta. Ella no se va a suelta. Aquí buscamos. Si quieres, darte por allá. Entramos en el traijero. Sacamos aquí. Eso está difícil. No. Ahí está afinada. Ahí quedo. No. Después de que terminemos de encordarla, la afinamos. Ok. Y entonces la llevamos a qué posición? ¿A qué posición la llevamos? A la segunda. Ok. La metemos por medio. Sí. Y nos atamos por allí. ¿Cierto? Sí. ¿Y ahora qué? Te das en una bautizita. Tiene que quedar en la segunda, ¿cierto? Ahí. Dale una bautizita así para que no esté. Ponete por acá. Sí. Duro. ¿Seguro? Aquí, aquí estás. Arrancela. Sí. Ahí. Ahí voy dándole. Sí, sí, sí. Por favor, tenedmela ahí. Tenedmela. Tú me dices cuando está apretada. Más. Ahí quedó bien. Ahí quedó bien. ¡Uh! Súper buena esa visita a Ensueño, Emanuel. ¿Cuántas guitarras pueden vender aquí anualmente? Bueno, acá venden semanalmente, así que venden entre 40 y 45 guitarras. O sea, es una cantidad bastante grande. Desde 1860, produciendo guitarras, ponte tú a hacer cuentas, imagínate cuántas guitarras se han vendido aquí. Bueno, yo soy muy malo para las matemáticas, pero bastante, sí. Vamos a continuar nuestro tour por Marinilla. ¿Dónde vamos a ir a continuación? Bueno, ya probamos comida típica, ahora vamos a probar comida típica colombiana, pero con un toque de alta cocina. Perfecto, me encanta la idea. Entonces vamos para la contradicción. Excelente. Al fin llegamos a nuestro destino, Contradición, es un restaurante de Marinilla, de alta cocina. Te lo he entendido, hola, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Súper bien, aquí visitándoles. Vale, qué rico te estábamos esperando para que podamos disfrutar un poco de cocina colombiana. Sí, tenemos reserva, vamos a ir entrando a Contradición. ¿Cómo es tu nombre? Sergio Botero. Sergio Botero, ¿y tú eres? El chef. ¿El chef? ¡Wow! Así es. Qué bueno. Bueno, súper bienvenidos y bueno, para que podamos disfrutar un poco, comer un pedacito de Colombia sentado en una mesa. Sí, claro que sí. Cuéntame, ¿por qué Contradición? Bueno, sin tradición no hay innovación, ¿no? Somos un restaurante de cocina colombiana donde resaltamos las tradiciones de toda la cultura gastronómica del país, pero que aparte de eso, pues utilizamos técnicas de vanguardia para resaltarlas. La cocina es universal, tuve un pequeño paso por España donde logré trabajar con maestros de la alta cocina como Juan Mari y Arzac. ¿En qué parte de España? En San Sebastián, en su restaurante Arzac, bueno, trabajé también en Barcelona con el maestro Tony Botella, en León, ¿no? Con estos grandes maestros. Regreso a Colombia, trabajo, después de haber aprendido todas estas técnicas lindas, las utilizo para resaltar los sabores tradicionales de Colombia. ¿Qué es esta especie de albóndiga que tenemos aquí? Bueno, pues no es albóndiga, es una arepa tradicional antioqueña, digamos que la forma que tiene esta arepa era la arepa tradicional de Colombia, en la que se utilizaban los arrieros. Esta en especial es de mote, el mote es una masa de maíz que se prepara cocinando el maíz con lejía o en su defecto con cal, sí, pero lo tradicional es que sea con lejía y esta es una técnica, pues bueno, que recuerda mucho a las abuelas antioqueñas. Luego se hace una masa y en esta en especial la rellenamos de morcilla ambigadeña con una particularidad es que morcillas hay en todo el mundo, pero la ambigadeña es de arroz y poleo, que es una especie de menta que, digamos, en Antioquia es silvestre y se recoge en los bosques, pero en el Pacífico colombiano hace parte de las hierbas de azotea. Sergio, ¿qué es esta bebida que me vas a hacer? Bueno, esto es una bebida típica del Valle del Cauca, que se llama lulada, pues en esta ocasión le hemos puesto un poco de biche, que es una bebida artesanal típica de estas comunidades afro del Pacífico colombiano. Ok, excelente. ¿Y qué tenemos aquí servido en el plato también? Bueno, aquí tenemos un amasijo colombiano, que quizás es uno de los que más me gusta personalmente, porque es una carimañola. Esta en especial es un poco vanguardista porque tiene un poco de conejo ahumado, guisado en leche de coco y pimienta dulce de achiote. Y tiene un poco de ají de suero costeño. Sabe a pollo, en realidad. Está muy rica esta carimañola. Tenemos un pollo que está cocinado al vacío 17 horas, en un aliño típico de cualquier casa, o sea, cilantro, cebollita, sí, muy típico, ají dulce. Luego tenemos una guarnición que es un puré de pipián, el pipián es un plato típico que se hace en Nariño. La cama, ¿no?, sobre la que está acostado. Exacto, es un puré, te puedo decirte que para que lo entiendas es como papa criolla, con maní y hogao, ¿vale?, como para que, pero más o menos así es como el pipián. Y encima tenemos una carantanta, sí, lo que es crocante es una carantanta que es el resultado, es un resultado de la cocción del maíz añejo que queda allí, también un plato muy típico de pasto, de Nariño en especial. Y la salsa que tenemos, podríamos decir que es una técnica de chimichurri con lulo y cilantro cimarrón, lulo y cilantro cimarrón solamente. Listo, buen provecho. Y aquí ha llegado su majestad, el postre, señoras y señores. Este postre lleva hasta crispetas. Ah, ¿no?, ¿son crispetas?, ¿qué es eso, entonces?, alegrías, alegrías, penas no, alegrías. Esto va a estar. Una especie de merengue, es una mezcla de algo agrio con algo dulce, agrio. Emanuel, después de este almuerzo tan delicioso y de esta caminadita que nos está ayudando a bajar esta llenura, yo he observado algo aquí en Marinilla. Estas calles tan hermosas, estrechas, también tienen pinta de ser como muy coloniales, ¿no?, históricas. Sí, exactamente. Sí, porque mira este balcón que tenemos allá al frente, por ejemplo, me parece que es como muy tradicional también. Sí. Ha sabido conservar como esa arquitectura. Exactamente. También lo que he observado aquí es que algunas de las calles tienen, aparte de la nomenclatura, ¿no?, Carrera 29, tienen nombres. Sí, pues todas las calles de Marinilla tienen nombres, bien sea en homenaje a mujeres, a líderes de la cotienda patriota, a políticos o a líderes sociales de nuestra localidad. Entonces, en este momento, por ejemplo, estamos en la Carrera Dolores, que se llama así porque todos los Viernes Santos el Viacrucis pasa por acá y son sus estaciones. Y veníamos de la Carrera Valerio Antonio Jiménez, que se llama así también, porque ahí nació el primer obispo de la ciudad de Medellín, Valerio Antonio Jiménez. Excelente. Entonces, así es en todo el municipio. ¿Dónde nos dirigimos en este momento? Bueno, ahora vamos a la Casa de la Cultura. Es una construcción hermosa de arquitectura colonial y republicana. Ahí están las colecciones de los Cristos, también está la colección arqueológica y la colección histórica del museo. Y aparte hay un mural en la parte de afuera hermosísimo que le permite a usted conocer la historia de Marinilla y esas gráficas como esas tan hermosas. ¿Esta, por ejemplo, cuál es? Esta, por ejemplo, es la de la época de la independencia, entonces aquí tenemos a José María Córdoba y al presbítero Jorge Ramón de Posada, que fue el primer presbítero de la Villa de Marinilla y fue el que él constantemente apoyó con recursos, tropa y también fue un pensador de la independencia. De hecho, se le conoce como el segundo libertador de Antioquia, entonces narran precisamente eso. Bienvenidos periodistas, donde la trova es primicia, es en Marinilla y Antioquia el lugar de esta noticia. Con la fiera y pulgarcito en esta raíz que ignora, para que todos conozcan esta historia de la trova. Bueno, ahora me toca a mí. Tengo que escribir una trova de ocho sílabas y cuatro versos. Esto se pone interesante. Hoy estamos con María y me siento muy feliz de la francesa más linda que yo veo en mi país. La morcilla de Envigado me la dieron, no quería, porque Marinilla tiene la mejor gastronomía. Ya se termina la trova con sentimiento profundo de Colombia, Marinilla y de Francia para el mundo. Una de las peculiaridades que tiene Marinilla, de todas las que tiene, es que es el segundo lugar en el mundo que tiene más cristos, cruces y crucifijos, aparte del Vaticano. ¿Sí o no? Sí. Acá tenemos más de 2.500 cruces, cristos y crucifijos reunidos por el doctor Roberto Hoyos Castaño, pertenecientes a más de 50 países de los cinco continentes. Podemos encontrar desde las religiones egipcias, hinduistas, orastristas, cristianismo, hasta pues ya cruces de estilo bizantino, ortodoxas, griegas, latinas. Entonces es una colección única en el mundo por la variedad y la diversidad que representa la verdad. ¿Quién trajo aquí todas estas cruces, cristos y crucifijos? Bueno, las trajo el doctor Roberto Hoyos Castaño, él visitó un amigo suyo en Cartagena, tenía una colección más pequeña, pero se interesó, entonces cuando él empezó a viajar por el mundo, no traía comida, no traía llavos, sino que traía cruces y la familia le pedía que hiciera lo mismo. Entonces reunió la colección y tal cual las vemos hoy acá exhibidas, fue como las fue coleccionando el doctor. Súper interesante. Fiera, Pulgarcito, muchas gracias por enseñarme a trobar, es la primera vez que lo hacía, ha sido un gran reto para mí y quiero despedirme de Marinilla, por supuesto, con una troba. Así que vamos. Por el cariño y respeto le agradecemos a usted, una francesa muy bella, eso es María Guidez. Con cariño estas trobas de una manera exquisita, y esperamos nuevamente que esté acá de visita. Para que esté de visita, poniéndole el corazón, y también agradecer eso es a Cosmovisión. Fue una tarde muy bacana, muy hermosa y siempre brilla, por eso yo los invito a todos a Marinilla. ¡Eso! La siguiente sección llega a usted con el patrocinio de Coordinadora. Hoy vamos a conocer la magia de un municipio que hace parte de la subregión oriente de Antioquia. La Ceja, un territorio que tiene como elemento identitario a la bicicleta. ¿Sabían que el 80% de la población de este municipio vive de la bicicleta? Y para ser parte de este patrimonio bicicletero de La Ceja, vamos a hacer un recorrido en este municipio que es muy famoso, porque aquí se hacen los cultivos de los crisantemos, de los pompos, de las orquídeas, de varias flores, porque las condiciones climáticas lo permiten. Este lugar tiene 40 hectáreas de producción de flores para exportación. Vamos a pasar por un área que se llama el enraizamiento. Aquí trabajan varias mujeres enraizando y echándole una hormona a las planticas para que aproximadamente en dos semanas puedan sacar sus raíces, que es como el tiempo promedio o el tiempo mínimo, para que ellas puedan comenzar a dar sus flores, como son los pompos y los crisantemos. En este momento estamos sembrando las planticas para que enraicen y poderlas llevar al campo. ¿Cuántas plantas enraizamos en un día? 28 cubetas por hora. Estas planticas se demoran enraizando allá abajo dos semanas. ¿Y lo blanquito que tenemos aquí qué es y para qué es? Es la hormona que se le unta a las planticas para que puedan enraizar más rápido. O sea que esa es la hormona que utilizan para que puedan enraizar en dos semanas, que es como el tiempo promedio, que es el tiempo mínimo. En 15 días deben de estar ya para salir al campo. Por estos tubos pasa el vapor que va a purificar la tierra y por aquí baja el agua de purcas. Resulta que esas tierras son monocultivos. Entonces, cuando se retiran las flores y las plantas a la tierra, hay que hacerle un proceso de renovación para que se le puedan quitar las plagas y también para que puedan volverse a reutilizar. Evidentemente, para poder sostener una planta o una flor, las tienen que estar fumigando y cuando llueve, todo esto cae y se lo absorbe la tierra. Eso hace que la tierra se desgaste y por eso tenga que ser renovada y tratada con estos tubos, con este aire que va a renovar la tierra para que pueda volver a ser fértil y se pueda volver a cultivar en ellos. Y ya que pasamos por el área de enraizamiento, también conocimos un poquito de qué es lo que hacen esas tuberías. Ahora vamos para el área de corte. Esta es el área de corte. Acá primero se malla y después se corta. Acá se escogen los tallitos, cabeza pequeña con pequeña, mediana con mediana, grande con grande. Y se echan en esta pepipanema, se echan ramitos de cinco tallos. Cuando uno tiene los cinco tallos, los mide de 70 centímetros. Le coloca el cauchito y le coloca el capuchón. Y los echamos al baldecito. Cuando hay 20 ramitos en el balde, viene otra persona que elabora, que es el que lleva los ramitos y los lleva al carrito ya para despecharlos para la sala. Y acá ya es corte de spider y ya es la vía aérea es la que lo lleva hacia la sala de empaque. Y allá ya es donde empacan las flores. Cuando se desbotona, siempre va a haber un botoncito que se le queda, que es este. Este sería el segundo repase que se le da ya para enviarlo a la sala. Y si tiene, por ejemplo, este daño del niño. Estas flores no solamente son de exportación. Aquí también se exportan sentimientos, emociones, porque cada color de cada flor representa algo. Por ejemplo, las amarillas dicen que son para los enfermos. Las rojas son para demostrar el amor en su máximo esplendor. También están las flores del perdón, las blancas de la paz. Mejor dicho, son muchos los colores, muchos los sentimientos y también muchos los significados que tiene cada color de cada flor. Estamos en poscosecha del cultivo Jardines de San Nicolás. Este es el área donde llega toda la flor que fue cosechada en el cultivo y que va a ser preparada para enviarla a exportación. Puede ser muy ignorante, pero me acabo de enterar que las plantas se pintan. Es decir, son blancas y pasan por un procedimiento de tinte. Y en este lugar vamos a ver cómo hacen este tipo de trabajos con las flores que a mí personalmente me impactan mucho porque viví engañada todos los años de mi vida. Y bueno, aquí nos podemos bajar de esa nube. Muchos de los que estamos engañados y creemos que las flores son así en su naturaleza, pues no. Les hacen un procedimiento de coloración para que tengan estos colores tan llamativos y que tanto nos gusten. El secreto de estas flores, todas vienen deshidrataditas del flore, son blanquitas, se llama Atlantihuay. Entonces esto pasa por un proceso de pinturado. Por ejemplo, estas azulitas, estas verdecitas. Y hay varios colores, pues todos los colores naturales que se conocen. Por ejemplo, purple, pink, yellow, más que todo para los daisys. Esto se llama daisys, ya lo que son cucio ni novedades, ya otra cosa, ya no entran a pinturar. Bueno, y de esta forma finalizo los recorridos aquí en estos majestuosos jardines. Me voy por supuesto con mi primer ramo. Les cuento que solamente alcanzamos a conocer el 20% de este lugar porque son 40 hectáreas y para poderlas conocer tenemos que tener disponibilidad tan siquiera 5 horas. Y eso es lo que no tengo porque les tengo que dar a conocer toda la ceja en un día. Así que es muy poco el tiempo que tenemos, pero sí, trato de que sea bastante provechoso para que podamos conocer las maravillas que tiene para ofrecernos este municipio. Espero que les haya encantado el primer recorrido. Y ya está siendo como hombrecita. Así que vámonos a desayunar. Bueno, y ya que terminamos en recorrido por esos jardines de San Nicolás, llegué hasta el Parque de la Ceja a explorar las curvas que van más allá de su carretera porque ya está siendo como que hambrecita. Así que vamos a mirar qué nos tiene para ofrecer este municipio en temas gastronómicos. Así que vamos a buscar qué tipo de comida y alimentación podemos encontrar en este lugar donde hoy se siente cómo se consolidan poco a poco en un sector más comercial y de servicios donde no había antes alternativas similares como las que hay ahora. Y bueno, buscando ofertas gastronómicas me llamó mucho la atención este restaurante por este mural que podemos ver. Aquí se puede visualizar el trascender de lo que es la idiosincrasia cejeña. Y por este lado tenemos la primera fachada de la iglesia de la Facilica Menor que se cayó y se transformó a esta. Aquí la vemos en sus primeros inicios, en su ladrillo tipo gótico y me atrevo a decir que tiene un modelo muy parecido a la capilla de Unocredam. Y por este lado tenemos la primera plaza de mercado que sería el mercado campesino en el parque. Aquí lo vemos en esta foto de los años 50's. La Ceja, al ser un pueblo tan pequeño, se convirtieron en cosmopolitas y al no ser tan poblado comenzó a ser un lugar de llegada para los viajeros. Y posteriormente vemos a una familia típica criolla de los años 50's con sus 3 o 4 camadas de hijos. Ay, hay 2, 4, 6, 8, 10, allá me perdí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Y esta última foto tenemos al movimiento cívico del 70 en el oriente antioqueño. Para ponerles un contexto mucho más sencillo lo podríamos de pronto relacionar con la primera línea de la ceja, pero en el 77. Ese es el momento más esperado por todos. Esperar a que le entreguen a uno el almuerzo. Mi ansiedad aumenta. Y mientras espero a que le entreguen a ellos porque siempre me dejan de golpe. Me preparo para degustar esta media bandeja paisa. No como tanto, pero sí me como mi media bandeja paisa, Dios mío. Así que comencemos con la buena degustación de un almuerzo típico aquí en la ceja. Vea, estaba buscando un señor bien, que tenga mucha verborrea, mejor dicho. Mucho qué? Mucha verborrea. Verborrea significa que tenga mucho parlamento, que mejor dicho vale hasta, vea, por los codos. Eso yo no lo conozco, ese animal, no. No, no lo conoce. Entonces, ¿por qué me lo recomendaron a usted? Yo no sé quién sería ese fruto. Ay, hombre, bendito. Miguel Ángel, ¿por qué es tan rico y tan delicioso la ceja? Porque la ceja es un pueblo divino para vivir. Sí. Hermoso, es amañador. Hay cultura, hay decencia. Por eso es bueno vivir la ceja, hay empresa. Tenemos de todo, tenemos aquí. Tenemos de todo en este pueblo, tenemos de todo. Como en boticas, gracias a... O sea, y un clima delicioso. Un clima delicioso que es envidiable. Pero, ¿sabe qué? Solamente es envidiable a esta hora, porque a la noche hace un frío tenal, ahí sí no es envidiable. De noche es muy bueno, porque sale una para el diario. No, de noche hace mucho frío. Depende. Si es la una o de la mañana, sí. Pero si es principio de la noche, no. Bueno, ¿y tú cuánto llevas viviendo aquí en la ceja? Yo llevo viviendo aquí en la ceja 85 años. ¿Desde que nació? Casi. Ah, y usted es purito, purito de aquí en la ceja. Purito ese genio. ¿Hasta el final de sus días? Hasta el final de mi muerte. Ah, bueno. Qué maravilla, hasta que vayan del patrón. Ay, él me tiene un día fichado allá. Y le da las gracias para haberlo mandado al municipio más bonito de Antioquia. Y yo le agradezco a él todos los días, día y noche, por la riqueza que él me regaló. La salud, mi familia, mi esposa, que todavía estamos coliando. Ah, bueno, bueno. Y una miradita para allá sin tapabocas para que miren lo lindo que es usted sin ese bozal. Hágale pues. No, a ver, mostremos. No, 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 vea. Calladita. Ay, sí, es que esa sonrisa está muy bonita. Y ahí tapándola con eso. No me diga. Es sinvergoncería. No, no me diga. Yo soy el tipo más seguro de la ceja. ¿No sé? Sí. No parece. Así como usted lo ve. Bueno, y de esta forma finalizamos nuestro recorrido aquí en el municipio de La Ceja. Gozamos de un buen desayunito simple, básico, chocalíptico con buñuelito. Gozamos también de un buen almuerzo. Conocimos cómo es el trabajo con las flores, montamos la bicicleta, montamos encicla. ¿Qué más hicimos? ¿Qué más hicimos? Almorzamos un platado delicioso de bandeja paisa. Conocimos el parque de La Ceja. Y nada, nos quedamos muy cortitos a la hora de conocer un poquito más a fondo lo que tiene este municipio para ofertar. Bueno, la invitación es para que ustedes vengan, conozcan y se den cuenta por sus propios ojos que este municipio tiene mucha, pero mucha magia. Chao. El anterior programa llegó a usted por cortesía de Coordinadora. Coordinadora.